En el último vídeo, un trabajo espléndido, ¿has encontrado un ordenador que funcione? Si lo encuentras, conecta el lápiz USB y así continúa la historia. Hola mozalbetes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Not Tonight. Not Tonight, vamos a continuar, lo hemos dejado justo con la que, madre mía, tengo ahí un cacharo de estos que, un ambientador de estos eléctricos y tal, que de vez en cuando encha un chorro, hay un, me acaba de asustar. Imagino que lo habréis oído, porque si lo he oído yo a través de los cascos, que también es cierto que no hay mucho volumen ahora y tal, pero que igual se ha oído por el micro y tal, y digo, joder, me da un susto de muerte. En fin, lo habíamos dejado, si recordáis, en la tercera visita ya del señor Hoop. Y hoy tenemos que hacer algo también del Kingshead, de puta madre. Vamos a hablar con el señor Hoop, a ver qué quiere contarnos. Buenos días, desecho social comerranas, joder. Solo soy todo amistoso poli de barrio, que vine a ver cómo vas. ¿Has oído lo de la bomba en aquel sitio donde trabajas, no? El Kingshead, es cierto, sí. Porque he hecho el que piense en ti. ¿Cuánto ya lo has ahorrado? ¿Tienes ya dos kilos y medio para nosotros? Ya no te queda mucho tiempo, me temo. Sería una pena que no sirviera para nada todo el trabajo duro que estás dedicando, sí que has dedicado. Vamos, esos dos minutos. A ver, pues tengo la pasta, ¿no? A ver, tengo que ganar 2.500 libras para el día 30. Tengo casi 5.000 libras, tengo casi el doble, colega. Tengo dinero de sobra. Y me he, vamos, puesto el piso aquí de puta madre. Es cierto que podría descentrar un poco más el baño, pero bueno, yo qué sé, poco a poco. Vamos poco a poco. A ver, aquí en el bouncer que tenemos, pues simplemente los trabajos para hoy. Y ya está, no tenemos mucho más. Así que directamente vamos allá. O sea, un día súper aburrido. Pensaba que nos iba a decir algo interesante el señor este Hup y tal, el agente Hup. Pero ha pasado de nuestro culo olímpicamente. Así que nada, vamos a darle caña a esto. A ver qué tal. ¿Has encontrado un ordenador que funcione? Si lo encuentras conectado, lo sé, lo sé, lo sé. Estoy en ello, estoy en ello. Tengo que... Hostia, lo del lápiz era en el Fire Anise, es verdad. Que no se nos olvide eso. Vamos a hacer aquí un día hora de ganar mucha pastuki y... Y nada. No creo que sea un día muy... Muy raro, ni peculiar en el que pase nada. Muy bien, aquí llega la primera señorita. Dios mío, es Shannon otra vez. Soy inglesa, ¿sabes? Inglesa de verdad. Así que soy superior a ti, por eso déjame entrar. ¿Me enseñas tu carne? Es viernes. No, hostia. Hoy no es el día en el que te dejo entrar, Shannon. Lo siento. Que no, pesada. Joder, todos los días igual, Shannon. Esta noche estás ganando a poderosa enemiga. Todos los días igual. Todos los días igual. Algún día la deja de entrar. Vale, hoy es viernes. Patatín y patatán. Tú puedes entrar. Venga, adentro. Vamos a intentar ir rápido, como siempre. Y listo. Viernes, vale. Adentro. Entrada sin sello. Hostia, el puto sello de la entrada. Coño, se me ha olvidado por completo mirar eso. Vale. Estoy un poco todavía descolocado, ¿vale? Hoy es la primera partida que juego. Así que, pues, cometeré estos fallitos, pues, seguramente unos cuantos. Carne y entrada, por favor, eh. A ver, vamos, a ver. Gabachos, no. Lo siento si algún gabacho se ofrece por lo de gabachos. Yo qué sé, ya sabéis. Lo digo de forma despectiva, ¿no? Como diría esta gente. Y porque a veces se me escapa decir gabacho, ¿no? Pero en plan despectivo, pero que sin ninguna maldad. Ya lo sabéis. ¿Para qué me justifico? Sí, que qué tontería. A ver, sigamos. A ver, bien, patatín y patatán. La caducidad, colega. La caducidad. Hace dos años. Que me da igual. Me da igual. Estoy podrido de pasta, tío. Tengo 5.000 casi libras. O sea, tengo dinero de sobrísima para pasar el médez y que me dejen estar aquí. Tengo hasta para pagar el doble. Si me piden el doble. Que seguramente haya que hacer algún chanchullo, ¿eh? Porque no me creo que sea tan fácil lo de sobrevivir al primer mes aquí. Pero vamos, ni de blas. Fecha de nacimiento, chica. Vete a casa, eres muy joven. Que me da igual. Madre mía. Una joven con pasta para gastar. Volveré luego. Estamos a medio camino. Sigue así. Hoy me lo estoy tomando con calma. La verdad. Debería de aumentar un poco el ritmo. A ver si llegamos a alguna de las bonificaciones, ¿vale? Venga, adentro. Vamos a intentar darle un poco más de caña a esto. A ver, la señora del queso. Una pena que no tenga cheesers para darle. Pero bueno, no pasa nada. Ya ha pasado la moda de los cheesers. ¡Joder! Es una francesa y además con el... Bueno, puede ser francesa o puede ser belga. O algo así. Pero el caso. Con el... Con la bandera ahí en blanco y negro. Es que es súper obvio, tío. Ese fallo. Es que a quién se le ocurre. Adentro, venga. A ver. Una señorita. Mira, cuando uno está con los rojos, muy bonitos. Buen trabajo. Puedes pasar. A ver. Adentro. Usted. Tú también puedes pasar. Venga. Vamos a ir rápido que necesitamos llegar a 20. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema al respecto. Madre mía, qué pintas tienes tú también. Intensó la sudadera por todos lados, colega. Hostia, qué susto. Pensaba que la había cagado. Una francesa que no puede entrar. Vamos a llegar al mínimo y posiblemente a la bonificación 1. La bonificación 2, ya os digo yo que ni de coña. Pero bueno. Haremos lo que... ¡Joder! Encima empieza a venir ahora gente que no puede entrar. Cámona, hostia. Carnet de entrada, por favor. Venga. Ya sabéis que me gustan mucho los sombreros. Así que tú puedes pasar. Vale, hemos llegado al mínimo. ¡Joder! No sé por qué. Estoy yendo súper lento en esta ocasión. Siguiendo súper lento. Me noto lentísimo. A ver. Venga, vamos a intentar hacer los últimos rápidos para llegar a la bonificación 1 al menos. Vamos a hacer ahora todo el curre que no hemos hecho durante el resto del día. Vale, bonificación 1. Igual llegamos a hacer la bonificación 2, ¿eh? Si nos vamos así... Si seguimos a este ritmo... Posiblemente lleguemos a la bonificación 2. Tú también puedes entrar. No veo por qué no. Venga. Última persona. A ver. Mierda. Tenía que ser un francés. No llego a la bonificación 2 por culpa de esta. Ya verás. No necesito aguantar esto. Pues pírate. ¡Ah! Siempre tiene que venir uno al final para joderte la bonificación 2. Tienes que ir muy bien, ¿eh? Para que te dejen. Si no, es eso. Empieza a venir gente que tiene las cosas chungas y tal. Y... Y nada. Y te joden. Te joden la estadística. Pero bueno. Hoy hemos sido bastante lento. Nos lo hemos tomado con calma. Estamos bien de pasta, además. Así que sin problema ninguno. Venga. Y es que encima no tenemos mucho más que... No tenemos mucho más que hacer de momento. Salvo esperar. Y intentar avanzar en la historia de lo del USB. Así que hasta entonces... Vamos a ver. Calendario. Mañana ¿dónde podemos ir a trabajar? Al Fire and Ice. Perfecto. Ahí ya somos vigilantes jefes, creo. Así que dentro de poco vamos a poder utilizar el USB. Vale. Mañana puede ser un día interesante, entonces. Sigo preguntándome, como lo hice ya en capítulos anteriores. ¿Cómo diablos vamos a hacer? Por el hecho... Espera, noticias. Política. Por el hecho de que no tiene internet el tío. Pero bueno, yo qué sé. Personas de origen europeo de toda Gran Bretaña. A ver, que igual tiene internet y el tío no lo sabe. También pudiera ser. Y que su jefe informático... Su jefe, su asesor informático... Se le intente colar metiéndole virus, ¿no? A Drede. Pero yo creo que simplemente eso es un camelo, ¿vale? Y que el asesor informático simplemente le llama de vez en cuando cuando necesita pasta. En plan de... Oye, tío, que tienes un virus. Que ya lo sé yo. No lo sé. Pueden ser las dos cosas. Personas de origen europeo de toda Gran Bretaña ya están haciendo las maletas en previsión de que se les deniegue el permiso de residencia para el mes que viene. Activistas de derechos humanos continúan con sus protestas contra la controvertida nueva política del gobierno señalando que muchos de los que serán extraditados han nacido en Gran Bretaña. Y no tienen derechos de ciudadanía en sus países nativos. Como nosotros, ¿no? Que nos quieren deportar a Francia. La portavoz de Albion primero. Albion. Ya sabía de qué me sonaba. Albion es un juego de rol súper chulo, por cierto, que ha salido hace poco. Es un juegazo, la verdad. Peculiar, no tiene quest, pero es un juego de rol bastante chulo. De rol online. En fin, la portavoz de Albion primero, Susan Kozlowska. ¿Esa es la portavoz de Albion? Kozlowska. Ha contraatacado declarando a la ciudadanía. Es un privilegio, no un derecho. Qué curioso que le pongan a Brede un apellido manifestamente ruso, ¿no? Si en dos generaciones no han conseguido prosperar en la sociedad británica, ¿cuánto más tenemos que prestarles nuestra caridad a esta gentuza de mierda? Vámonos al Fire Anise corriendo a ver qué tal va la noche. Aquí imagino que hoy pasará algo, ¿vale? Hoy tenemos que avanzar con la historia, tenemos que hacernos... Bueno, estamos vigilantes jefes, ¿no? En principio, creo que nos lo hicieron el otro día. ¡Siete! Mi camarada, ¡siete! ¿Te gustaría tener la oportunidad de hacer toda una vida? De tu vida, claro, que tampoco tiene mucho futuro. ¿Nos aporta lo habitual? ¿Cómo decirlo de forma dedicada? Subir una combustión espontánea. Sí, eso fue lo que pasó. Pues nada, demuestra lo que vale. Cumple con tu trabajo tres noches y el puesto es tuyo. No, no me de las gracias. Ver que el lugar es suficiente para mí. Vale. O sea, ¿tengo que hacer esto tres noches más para poder...? No lo sé. ¿Cuántas noches llevo aquí? A ver, que no lo tengo, claro. No lo tengo nada claro. Vamos a intentar hacer aquí un buen trabajo. Y avanzamos así con la historia a tope. Vamos ahí. Ojo a la lista de invitados y VIPs. Nada de ropa de playa. Joder, con la puta ropa de playa. Es verdad, el sitio es elitista de mierda. ¡Carne, por favor! A ver, estos no necesitaban nada. Simplemente podían entrar si tenían todo en orden. Así que, macanudo. A ver. La primera siempre la cojo con miedo porque... Suelen intentar darte la primera en la frente, ¿sabes? En plan de para calentar bien ahí la noche y tal. Espérate un rato, colega, de la lista de invitados. Tengo aquí follón en el otro lado. Ya hay dos. En cuanto haya tres, me muevo a la otra cola. ¿Tú no me puedes pasar? Parece que está todo correcto. La música de este sitio mola mucho, ¿eh? Sigan contentos. Será otra cola. Así que, de momento, no me preocupo. Vale, ahí ya va la tercera persona. Así que... Vamos a cambiarnos. Oh, encima viene un VIP. Tenía que haber esperado. A ver, ¿tú quién eres? Ruben Monroy. Vale, puedes pasar. Tú. ¡Mierda, no me he dado contraseña! Pasa. Hiposte Outlaw. No sé si es esa o no. Vale, pues sí. Hiposte Outlaw o algo así. Max Brooks. Max Brooks. Vale, venga. Siguiente. Hiposte Outlaw o algo así. Joder, madre mía. Anabel no sé qué pollas. A ver. Anabel Martínez. Es española. Bueno, tiene nombre español, pero es inglesa. Hola. ¿Qué tal? Sara Raider. Sara. Sara Raider. También puedes pasar. Espera hace un rato, anda. Venga. Que se estaban poniendo tristes en la otra cola. A ver, tú. ¿Qué pasa contigo? Puedes pasar. ¡Oh, no, no! No, la ropa. La ropa. Fuera. Que no. Va a ser que no. Me da igual que vuelvas. A ver, contraseña. ¿Qué pasa? Hypnospace Outlaw. Pues, tiene buena pinta de que puede ser eso. Hypnospace Outlaw. Perfecto. Es esa. Hypnospace Outlaw. Hypnospace Outlaw. Joder, con la contraseña. Es que encima se me olvidó leerla, ¿sabes? Porque no me fijé, porque soy así de imbécil. Y, claro, pues mal por mí. Vamos a otra cola. Que se puede poner la cosa tensa rápido. Y la lista de invitados supongo que tiene cierta preferencia, ¿no? John Simons. John Simons. Puede pasar. Tranquilo, chico. No te pongas triste. Mierda con la ropa. Joder. Juan Iborra. Dios. ¿Dónde está Juan Iborra? Aquí. Venga. Vale, ahora viene además un VIP. Vale. Alex y Anturco. Sí. Puedes pasar también, venga. Tú. Señor VIP. Hypnospace Outlaw. Puedes pasar. Vamos a otra cola. En ese sitio siempre hago un montón de gente. Aquí tienes. Del 91. Patatín. Te pareces bastante. Y no llevas ropa de playa. Así que, adentro. A ver. Vale. Yo creo que tú puedes pasar. Vamos a otra cola porque necesitamos que entren dos VIPs más. Dos de la lista de esta. Perdón. Manuel Hatshansen. Tú puedes pasar también, colega. Estos suelen tener todo en regla. Simplemente pues es cuestión de que vengan bien vestidos y ya está. Nadia García. Joder. Otra que tiene un nombre bastante poco inglés. Vale. Ya tenemos 8 de 8 en esta cola. Así que, perfecto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa a ti? Gabriel Russell. Pues tienes buena pinta. Pasa. Anda. Señorita del gorro. Cuéntame. Hypnospace Outlaw. Adentro. Bonificación 2. En este sitio siempre gano un montón de pasta, colega. Es increíble. Ahora los de esta cola pueden esperar. Uh. Debo penalizarte. Cago en la hostia puta. Vale. Pues nada. Tú entra para adentro. Joder con la ropa. Nunca me fijo en la ropa. Nunca me fijo en la ropa. Dichosa. Vale. Tú sí que puedes pasar. Vamos a otra cola. Contra seña, por favor. A ver tú. Vernon Locke. Vaya por Dios. Venga. Tú puedes pasar. ¡Eh! No me deja darle. Bueno, pues nada. 27 hemos hecho bastante bien. Nos van a penalizar porque hemos tenido tres fallos. Es la primera vez que nos penalizan, creo. Pero bueno. Yo creo que ni tan mal, la verdad. Vamos a ver qué nos cuenta el señor. Y a ver cuándo podemos cacharrar en su ordenador. Que es a mí lo que me interesa. Utilizar ese ordenador. Está logrando que el nombre 7 signifique algo ahí fuera. ¿Qué? Ah, que te pague. Sí, claro. Venga. ¿Cuánto me das? Bonificaciones. Patatini patatán. Bueno, de velocidad. Ahora me quitarán por incidentes. Vale. Y por dos. Hostia, es que además subimos un nivel del... 620 solo. Ah, claro. Que no soy... Que todavía no soy aquí nada, en realidad. Vale, pues nada. Vamos a pasar el día. Vamos a intentar hacer unas cuantas noches en el Fire and Ice. Mañana podemos ir al Fire and Ice. Ah, mira. Yo soy el vigilante jefe, entonces. Vale, pues de puta madre. Pues nada. Mañana vamos al Fire and Ice otra vez. Y a ver si podemos utilizar... Bueno. No sé si somos vigilantes jefe ya. O si ha sido una... Una cuestión del progreso. Que nos queda para ser vigilantes jefe. No lo sé. Ahora lo descubriremos cuando entremos. Pero tengo muchísimas ganas de... De resolver esa historia. Con el Fire and Ice. Poder conectar el puerto USB. Y ver cómo avanza la historia real. Y de paso ganar unos dineros. Porque aquí, la verdad es que no gano mal. A ver qué me cuenta el vigilante jefe. O sea, el vigilante jefe. El jefe del sitio. ¡Hola! Vigilante jefe guay. Vale. ¿Puedo interactuar ya con esto? Ah, que tienes el lápiz USB. Pensando a lo mejor, no me importa. Tú no me implicas en nada. Vale. Vale, 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 vale. Ya lo hemos hecho. Por fin. Mira, está ahí transmitiendo a tu tiplén. Vale. Pues vámonos. Vamos a hacer una jornada más aquí. Ganar unos dineros. La contraseña era Hakuna Matata. Me he fijado en esta ocasión. Y vamos a ver qué tal. Madre mía, viene uno de los quesos en la cabeza. No, pasa de largo. Menos mal. Todas las bebidas gratis. Pero con asterisco. En esto ya me fijé el otro día. Pero no sé. Me sigue llamando. ¡Anda! Un grafitero ahí. Hay muchos detalles en los escenarios, la verdad. Como estoy aquí atareadísimo. Pues no me fijo. Pero los escenarios están bastante detallados. Pese a hacer pixel art y tal. Bueno, es pixel art muy, 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 muy... Con mucho mimo. En fin. Vamos a ver qué tal. A ver. Pasa, anda. De momento va todo bien. Y me estoy intentando fijar en la ropa de la peña. ¿Vale? A ver lo que me dura. Por ejemplo, el segundo de aquí no va a poder pasar. Venga, anda, pasa. Vamos a destacar un poco que se me puede... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Beata no sé qué. Beata suba. Venga, entra. Tú no puedes pasar. Lo siento. Lleva... Vas mal vestido. Déjame en paz. Contra señal, por favor. Acuna matata. Puedes pasar. Que te he dicho que fuera. Que te he dicho que fuera. Que te he dicho que fuera. Venga, anda. Tú, pirate. Otro que no puede entrar, tío. Es increíble. Venga, fuera. Debería de ponerme esto para decirles por qué no pueden entrar. Esta sí que creo que puede pasar, ¿no? A ver. Puso sería alto. Venga. Ya veremos a ver si la gente que enseña el ombligo puede pasar o no. A ver. Sí, la gente que enseña el ombligo puede pasar, por lo visto. Venga, tú, adentro. Ya se ponen contentos. A ver, porque el otro día tuve tres fallos y no me gustaría que se repitiera, sinceramente. Vale, vale, vale. Yo creo que está todo correcto. Y de ropa vas bien. Tú. Acuna matata, ¿eh? ¡No! ¡No! Lo dijo mal. Mataka. Dijo mataka. Dijo mataka. Dijo mataka. Cago en la hostia puta. Lo leí lo más rápido. Estoy tontaco. Cago en la hostia. Joder, me di cuenta, pero me di cuenta tarde. Pero esta cola sigue contentos, así que de momento ni tan mal. Ahora me moveré a esa cola. Vale. Venga, vamos allá. Que se me ponen tristones. Carmen, por favor. A ver, ¿tú quién eres? Joshua Hans Souser. Pues eres este y no más mal vestido. Así que adentro. Este no puede entrar. Vale, tú. Double member. A ver. Pues sí, puedes pasar. Sorprendentemente puedes pasar, colega. No lo pensaba de ti. Joder, viene toda la familia. Menvier. Deka, Menvier. Venga, pues tú también vas bien. Así que venga, adentro. Tú, ¿qué? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Perfecto. Venga. Vámonos a la otra cola de nuevo. Vamos bastante bien. En este sitio siempre hacemos un montón de gente, macho. Incluso con las penalizaciones. La verdad es que me da un poco igual las penalizaciones. Porque ganamos al final un montón de dinero terrible. Vale. En un rato cerramos. Tranquilo, que no vamos mal. No vamos mal. Ahí tienes. Todo en orden, por lo visto. A ver, cola de la lista de invitados. A ver, Origin Manvier está aquí y no va mal vestido. Así que adentro tú no puedes entrar. A ver, ¿qué? Tú, ropa. Fuera. No te quiero dejar entrar. Adiós. ¿Te puedes hacer cola? Eso es problema tuyo, no mío. Venga, rápido, por favor. A ver, Nicole Cupla. Nicole Cupla. Cupla, Cupla, Cupla. Tú sí que puedes pasar. Tú, ¿qué? Señor VIP. Hakuna Matata. Hakuna Matata. No, no. No, le he dado mal. He hecho un misclick. En vez de darle a la ruedilla azul, le he dado al... Pues a la calle. Y ese sí que podía entrar, pero eso ha sido culpa mía de intentar ir súper rápido. Muy mal. Muy mal, eh. Estoy desconcentrado. Esto no puede ser. Venga, anda, tú pasas. A ti te tengo que echar. Bueno, nada, pues nada. Mal. Muy mal. Hoy muy mal. Hoy estoy desconcentrado. Estoy pendiente del USB y tal y ver qué pasa con toda esta historia. Y se me ha ido el santo al cielo. Cabe la hostia. Ih, qué pena. No me ha gustado nada esto, eh. Será posible, eh. Descuidos. Hay que... Oh, joder. Esto sigue ahí transmitiendo a tope. Descuidos que no... Que no, muy mal. Un trabajo increíble. Venga, adiós. Pues a ver, muy increíble no ha sido, pero bueno, venga. Lo bueno es que ahora cobro doble. Así que de puta madre. A ver, cuánta pasta tengo. Transacción pendiente. Hemos subido de nivel. Así que perfecto. Esto tendrá implicaciones, supongo. A ver, nos está hablando a tal... Ojido. Que eso se empieza a liar un poco más, ¿vale? Ginevere. No respondas a este mensaje. Somos tus amigos. Hemos visto la grabación que subiste del ataque al King's Head. Una cortina de humo. Una distracción. Un atentado de falsa bandera. Joder. Para aumentar la presión contra los euros. Hostia, ¿y toda esta pasta de repente? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué tengo tanto dinero de repente? Estaremos en contacto contigo. Podemos ayudarnos. Cuando nos veamos, muestra el símbolo de la resistencia. Te envío algo de dinero. Una recompensa por tu gran esfuerzo. Espero que te ayude con tu carga financiera. No quisiera haber recibido ese dinero. De haberlo podido evitar. A ver qué hemos mejorado en bouncer. Contra 2 versión 4. Va, tonterías. Porque eso no vale para nada. Vale, pues nada. Vamos a pasar el día. Espera un momento. Mostraré el símbolo de la resistencia. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia, tío? ¿Tengo algo en cartas? ¿El símbolo de la resistencia? ¿O algo así? No, no, no. No sé cuál es el símbolo de la resistencia. Mostraré el símbolo de la resistencia. Pues sí. Si supiera cuál es, yo lo muestro. Encantado. Porque no estoy muy de acuerdo con... Con lo que está pasando en Albión. En Albión, Inglaterra, blabla. Hostia, encima viene el tío este. Este tío no tendría que venir hoy, ¿no? A ver, nos han pillado. Ah, sí. Gana 2.500 para HUB. Oh, perfecto. O sea, hoy viene a rendir cuentas con nosotros. Oh, mi querida persona de origen europeo número 112. Llega la hora, encanto. Me debes 2.500 libras. Ja, quiero decir que le debes al Estado 2.500 libras. Vamos a pasar la factura al BIRL. Págalo hoy. Es último aviso. Antes de irte a la cama, esta noche, paga la factura. Oh, no. Oye, estaré encantado de acompañarte al barco yo mismo. Vamos a pagar la factura. Que tenemos dinero, pero de sobrísimo. Hostia, trabajo especial aquí. En el Royal Crown. Y eso. Vale, vale, vale. Esto se empieza a poner interesante. Empezamos a desbloquear unas cuantas cositas más. Vamos a ir otro día al Fire and Ice. Será el último día que hagamos este capítulo, supongo. A ver que se cuece. Y a ver si hay alguna represalia por haber enviado esa información por el USB. Para nuestro señor jefe. No lo sé. Hola. Ahorita, vigilante jefe guay. He usado el lápiz USB. Vale, o sea, no puedo. Hostia, como mola ahora. Spam y Nakang. Esa contraseña. Vale. Spam y Nakang. Y mola mucho el contador este nuevo. Es de ahí de, vamos, de camuflaje. Qué gilipollez. Spam y Nakang. Eh, me gusta cómo viene vestida esta chica. Me gustan las chaquetas. Las chaquetas y los sombreros para mí feten siempre. Venga, pues puede pasar. Me parece correcto todo. ¿Qué dices que no vestía adecuadamente? Pero si venía de puta madre. Eso yo creo que no está bien. Pero si venía bien vestida, ¿no? ¿Qué ropa playera llevaba esa chica? No llevaba nada de ropa. Hostia, esa sí. Madre mía. Hoy se me huelan todos, ya verás. Se me van a huelar todos. No voy a tomar la broma, pero... Pero no me hace ni puta gracia. Vale, ahora cuando venga el VIP... Vale, tú puedes pasar, tú puedes pasar, tú puedes pasar. Venga, vamos a ver el VIP. ¿Qué dices, tío? Yo no entiendo nada. Spam y Nakang. Anda, pasa. Hoy se me cuelan todos. Ya llevo tres, eh. Ya llevo tres. Tú puedes pasar, en principio. Venga, siguiente. Esos todos pueden pasar. En principio. Así, en base a la ropa que traen... Hostia, no me estoy fijando en el... Joder. A ver, Wilson Grish. Mira, aquí está. Estoy... No sé qué me ha pasado. He tenido un momento aquí de que se me ha olvidado lo que tengo que hacer con mi vida. Edward Shappert. Edward Shappert. Harper. Puedes pasar también. Vamos a ver a la chica VIP. No, 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 no. Tú guárdate la cartera, no me interesa tus credenciales. Spam y Nakang. ¿Era spam? No me acuerdo. Ya llevamos dos mal. Ya me dais un poco igual. Sí, spam y Nakang. Perfecto. Tú no puedes pasar. Vienes mal vestida. Casi se me cuela. Pues no vuelvas. No gastes el tiempo. No te voy a dejar pasar de nuevo. A ver, tú, ¿qué? Patatina y patatán. Tú puedes pasar. Venga, rapidez, rapidez, rapidez. Que llevo ya una penalización jugosa. A ver, tú, pasa. Venga, adentro. No puedo cagarla, eh. Estamos a medio camino. Vale, no vamos mal. El 96. Todo en orden, por lo visto. Aprovecharemos ahora a la persona VIP para cambiar de cola. Como siempre solemos hacer. Tú puedes pasar también. Spam y Nakang. Joder. Spam y Nakang. Adentro. Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo he hecho tan mal que me van a echar o qué? O sea, 4 es el máximo. No sabía que había un máximo de hacerlo mal. Pero mira, me acabo de enterar. Perfecto. A ver, ¿qué pasa? Jefe. 7, 7, 7. Ven aquí, mírame los ojos. Has hecho un mal trabajo. Pero sé que no eres mala persona. Creo que lo sé. Podemos acordar que te esforzarás más la próxima vez, eh. Aceptaré tu silencio. Cero. Cabo en la hostia puta. No sabía que había un máximo de intentos fallidos. Esto ha sido nuevo. Esto ha sido nuevo. Vamos a pasar al día siguiente. Encima ha bajado mi crédito social un montón. Trabajo fallido menos 20. ¡Qué barbaridad! Hostia. Tengo que esforzarme muchísimo más. La verdad que sí. La verdad que sí. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Por qué me he visitado otra vez este paisano? No lo sé. Vamos a hacer este día también. Porque no tenemos nada más que hacer. No tenemos ningún trabajo. En principio vamos a hablar con el agente Hup. A ver qué coño nos dice. ¡Vaya, vaya! De algún modo lo has conseguido. Te renovaré el visado un año. Pendiente de revisión por el home office. Hum, pareces obediente, euro. Quizá podamos trabajar de forma más cercana tú y yo. Mañana es el baile de enero de Albión primero. ¿Vale? O como yo lo llamo, la oportunidad perfecta para la seguridad Hup. Seguridad Hup. ¿Cómo lo oyes? Mi pequeño negociate paralelo. Vale. Y ahora el tuyo. No me molestaré en fingir que tienes elección. Estarás a la puerta protegiendo a los ricachones de la gente como tú. Perfecto. Esto estará tirado después del Kings. Y no te lo he dicho yo, pero los ricachones adoran las pastis potentes. Si vendieran pastis potentes en Shopper y si alguna personita europea sin escrupulos se hiciera con unas cuantas, entonces la cosa sería estupendamente. Yo no sé nada de esas cosas. ¡Claro! Encontraste 2.500 libras entre los cojines del sofá, ¿no? No soy idiota, euro. Andate con ojo. Hay polis infiltrados en la cola. Sus burbujitas son algo distintas. Si te pillan, tú y yo no hemos hablado, ¿entendido? Hasta mañana. Mira, Bowser, apúntate. No voy a hacerlo. No voy a comprar estupefacientes porque es demasiado, demasiado, demasiado riesgo. Aquí están los Power Pills. Joder, que van a causar las drogas aquí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Mira el logo. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Definitivamente. Bueno, vamos a pasar de día y en el siguiente día pues iremos al sitio este con el trabajo especial y tal. ¿Y qué más os iba yo a comentar? Y eso, no voy a pillar las Power Pills porque yo creo que no compensa, ¿vale? El riesgo que asumimos por el dinero que podemos ganar y tal. Ya veis que tampoco pasa nada en realidad si hacemos un mal trabajo. A ver, ganamos cero ese día, pero es que tengo para pagar dos pisados más casi si hace falta. Así que voy bastante sobrado. Así que en ese sentido no creo que tengamos problema, pero creo que no debemos de complicarnos tampoco la vida. Así que vamos a pasar el día. Y con el comienzo del nuevo día lo dejaremos por aquí. A ver si no viene nadie a visitarnos. ¿Qué está pasando ahí? Vale, hay movida. ¡Hay movida! ¡Hola! Hombre, un poco alarmado estoy. Vengo a novedad de la resistencia. ¿Qué haces en mi váter? Te hemos estado observando el número 112. ¿En el váter? No nos entretengamos con detalles. ¿Podemos confiar en ti? ¿Tienes el símbolo de esperanza? Lo tengo. Tengo esto. ¿Quieres esto? ¡Qué decepción! Eso no es un símbolo de esperanza. Pero da igual, parece ser buena gente. Menos mal. ¿Cuál es el símbolo de esperanza? ¿Me lo han dado? Yo no lo tengo claro. Jupe empieza a confiar en ti. Ayúdale. Que tenga buen concepto de ti. Y cuando llegue el momento, atacaremos. ¿No podéis decirme cuándo será? Pronto estaría bien. Además, necesito un nuevo váter. Confía en nosotros, número 112. La revolución comienza aquí. ¿Y mi váter? ¿Haces algo con mi váter? ¿Me lo van a devolver? Sorprendente. Así da gusto trabajar. Vale, y tenemos el baile este de enero súper chulo. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya os lo haremos en el siguiente capítulo. La historia ya se va... Se va complicando ya un poquito, ¿vale? Ya hemos establecido contacto con esta gente. Que no sabemos exactamente qué quieren. Ni cuándo quieren hacerlo. Ya tenemos el visado conseguido. Y hemos hecho un trabajo de puta pena. Ah, mira, tenemos aquí un colorado. Es verdad. En el Fire and Ice. De hecho, antes de irnos voy a... Ah, no. En el siguiente capítulo compraremos cosas y todo eso. Un saludete. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.